Música 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 Bueno, ya voy a sacar todo de eso. Y vamos a sacar. Decirle, hola Mariano. Hola Mariano, estamos en tu casa. Y en este, en esta placita, vichí, es donde Mariano andaba en bicicleta y ahí es donde cruzando allá dijeron, lo que tienen de malo los argentinos es que hay muchos. Vamos a, vamos a filmar un poquito, pero no en contra de la luz porque no se ve nada con la luz. Es que te digo allí, es que estamos a, 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 esto, ahí, a contra la luz. Estamos a contra la luz, sí. Tienes que ponerte que no sea, espera ya, nos acercamos. Ahí, ahí están bien las dos. Bueno, a ver, mándenle en algún saludito para Mariano, que yo le mostré, a ver, ¿qué le vas a decir? Te estoy filmando, te cuento. Un beso. Hola Mariano. Y para que vea que no lo olvidamos, acá está una fotito de, así que, y bueno, con la paella y con él. Y enseguida lo hablamos por teléfono. Y vos, y vos. Y yo, bueno, yo me voy a dar la vuelta así. Hola Mariano. Hola Mariano L촉air. Hola. Chicos, te cuento la vez, yo no te vayaré. Sigue nomás ahí te voy a ver. ¡Gracias! 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 Se ha reconstruido ahí el arco, ¿ves? Para que no se caiga Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿A dónde se ha metido mi mujer? Hay gente para todo, como dice Mariana. Gracias. 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 Muy bien. Ya prácticamente lo firmé, pero me quedan unos pocos segundos. Y ahora... Nos ponemos todos juntos y yo creo que hemos salido todos. No creo que... Lo estoy filmando ya que... Muy bien. Y se graba todo, así que Mariano lo va. Pues esto lo ha hecho... Es el hijo de Sergio Abraín. El hijo de Sergio Abraín, el escritor. ¿Eh? Sí, es el escritor. Es lo que decidieron ellos. Lo decidieron ellos. El señor lo encargaron. Y cuando lo trajeron, pues como yo tenía esta serigrafía que nos la regaló, este... Y, por hecho, en las cortes, el que hizo, la tubularidad del cuadro, pues... Digo, voy a colocar en la bordeta y esos tres apuntes. Y ahí...